Tú que estás absentado, sobes que en ti Tú que estás entronizado, en medio a un serafim Tú que estás aclamado por anjos, ven en este lugar Tú que estás absentado, sobre um trono de glória Tú que estás entronizado, sobre os louvores do seu povo Tú que estás aclamado por tua igreja Vem, 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 Encha a mi vida, Señor, Jesús, nombre sobre todo el nombre, nombre sobre todo el nombre, Jesús, nombre sobre todo el nombre, nombre sobre todo el nombre, Teu nome é, Teu nome é, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, E príncipe da paz, Teu nome é, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, E príncipe da paz, Teu nome é, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, E príncipe da paz, Jesús, nombre sobre todo el nombre, nombre sobre todo el nombre, Jesús, nombre sobre todo el nombre, nombre sobre todo el nombre, Vem, vem neste lugar, encha este lugar, encha este lugar, encha a mi vida, Señor, Señor, Jesús.